¿Por qué tan nervioso? Ni estoy dejando de fumar. Prueba con Nikitin. A mí me mantiene tranquila. Nikitin es el único tratamiento a base de parches que te ayuda a superar gradualmente tanto la dependencia física del cigarro como la psicosocial con su programa de apoyo total. Nikitin te ayuda a dejar de fumar con tranquilidad. ¿Por qué tan nervioso? Es que tengo ganas de ir al baño.